Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena por el río Macalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminante en pijama y voz besando le dio un empujón a doña iguana y la lanzó de cabeza al agua el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada le escucha la oreja al perezoso y le encerró en el calabozo y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena por el río Macalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminante en pijama y voz besando le dio un empujón a doña iguana y la lanzó de cabeza al agua que el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té que el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada le escucha la oreja al perezoso y le encerró en el calabozo y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té